A continuación, Quito TV Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí por la señal de Telesucesos Estamos el día de hoy con un candidato más a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito Este es un programa que lo grabamos de lunes a viernes, lo hemos venido grabando a las 8 de la mañana El pasado viernes a las 8 no asistió el doctor Jorge Yunda Se excusó con un tema de un pinchazo en la llanta del vehículo Dijeron que estaban demorados, pero que igual venían, pero no vino nunca De todas formas, él sí estuvo puntualito en San Antonio de Pichincha, en su espacio radial Y bueno, este no es un espacio que se dedica a destrozar a los candidatos Porque los candidatos, a través de su trayectoria, se destrozan solos Y aquí lo que nos interesa es escuchar las propuestas Bienvenido, Fabián Muñoz, otro de los candidatos a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito Asambleísta, en su momento fue también secretario de Planificación del Distrito Metropolitano de Quito En la alcaldía del doctor Augusto Barrera Así que bienvenido, ¿cómo está? ¿cómo ha pasado? Gracias David, muy bien, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación A la gente que nos puede ver y escuchar también, darle un saludo y un abrazo fraterno Y para conversar los temas que le interesan a la ciudad Por supuesto, ¿cuál es la propuesta ideal, la propuesta símbolo, el eje principal de su campaña Y de su propuesta en caso de llegar a la alcaldía? En realidad todos los temas trabajados se concentraron en cinco, hemos resumido en cinco ejes Porque quedarnos con uno solo me parece que es incompleto, dada la problemática o las problemáticas que enfrenta Quito Nuestra propuesta tiene como primer eje la seguridad, segundo eje el trabajo Tercero el tema de la protección social a los grupos de atención prioritario Cuarto la movilidad sostenible Y quinto que es un tema un poquito más grande, pero es un Quito intercultural, ecológico, deportivo, atractivo, entretenido Y que esos ejes se topan también en alguna parte, por supuesto En varias partes, porque de alguna u otra manera es la integralidad de cómo se afrenta el problema Que están conectados, por decirle algo, la mejora de condiciones de vida La mayor cantidad de oportunidades laborales con la disminución de la inseguridad O por ejemplo, la protección social con el aumento de la autonomía económica de las mujeres O por ejemplo, la mejora, digamos, en el transporte, en el sistema de transporte en conjunto Con una ciudadanía incluso más sana Porque, digamos, si pensamos la ciudad para los peatones más que para los vehículos Estamos hablando de una ciudad donde se puede caminar, donde se puede ir en bicicleta Donde se puede hacer, digamos, otro tipo de actividades Así que efectivamente las cosas están interrelacionadas Y eso habla de que necesitamos una visión completa, una visión de planificación Yo creo que en este momento es importante en Quito solventar los problemas del día a día Tan importante como que le demos una visión de largo plazo a la ciudad O mediano y largo plazo Esta ciudad ha perdido brújula, no tiene un sentido claro hacia dónde camina Y creo que nosotros necesitamos darle, digamos, sentido de qué es lo que queremos de Quito Queremos ser potencia turística, hay que apuntar allá Queremos ser capital de inversiones, hay que apuntar allá Queremos ser una ciudad, digamos, amigable con el ambiente, hay que apostar allá Y por eso es que estamos convencidos de que esta Yo parto de dos ecuaciones, si le parece, para terminar esta parte La primera ecuación, necesitamos solventar los problemas del día a día Tanto como proyectar la ciudad en el mediano y largo plazo Y la segunda, necesitamos hacer mucha obra pública Donde más pobreza se está acumulando en la ciudad Pero eso supone también tener un importante crecimiento económico para Quito Y por eso esos cinco temas que hemos apuntado Tratan de buscar, abordar integralmente los problemas de la ciudad Justamente ha dicho algo de lo que le iba a preguntar El municipio está en desorden, todo mundo dice hay que poner primero la casa en orden Pero en poner la casa en orden no podemos tampoco descuidar Las cosas que hay que hacerlo en el momento Y ese tema que siempre la gente pide Además porque es necesario, no solo es por pedir la obra pública ¿Qué se ha previsto dentro del tema de obra pública? Los grandes proyectos para la ciudad Gracias por esa pregunta porque es muy importante Nosotros esto enfocamos en el segundo tema En realidad el primero porque el primero habla de espacio público Y el segundo habla de inversiones Y nosotros estamos poniendo sobre la mesa Un paquete de inversiones cercano a los 6 mil millones de dólares Este dato es muy importante No es que nosotros hemos hecho, si usted quiere, una barbaridad Un trabajo de escudriñar todo lo que hay en planificación en la ciudad Simplemente hemos puesto en orden los proyectos que han venido en carpeta Desde el sector privado fundamentalmente y también el sector público Y es de ahí que hemos consolidado una cartera de inversión cercana a los 6 mil millones de dólares ¿Esto es con créditos? La mayoría privada La mayoría privada No, porque le pongo un ejemplo, qué sé yo Hay un proyecto privado de la readecuación del Estadio Olímpico Atahualpa Inversión pública no hay Pero inversión privada es mucha Los sectores inmobiliarios que desarrollan la ciudad Lo van a seguir haciendo con una diferencia Hoy el municipio como autoridad pública En representación de los quiteños y las quiteñas Dice dónde construir No ellos dónde creen que la ciudad debe crecer Sino la autoridad diciendo dónde debe crecer Ahí incluso para sentar en algunas obras que usted me señalaba Sectores de desarrollo son Quitumbe, por ejemplo, en el sur El Bicentenario, por ejemplo, en el norte Alrededor del Parque Bicentenario La 10 de agosto Yo creo que hay una franja de la 10 de agosto Entre 10 de agosto y América Entre aproximadamente el edificio del gobierno provincial Hasta prácticamente ya llegando, si usted quiere, la Mariana de Jesús Donde esa zona está deshabitada Donde esa zona cada vez se va despoblando cada día más Entonces esta es una zona de desarrollo Y finalmente Calderón que también tiene posibilidades, no es cierto, de un importante crecimiento en todos los ámbitos Ahora, en obras, que me parece muy importante Déjeme poner algunas Tenemos que hacer realidad el Parque Metropolitano de Calderón Quito, al menos en el sur, no tiene una oferta de educación superior importante Básicamente está solo una universidad, que es la Universidad Salesiana Hemos dicho, hay dos cosas Le vamos a dar, hasta por 200 años de comodato A la Universidad Central El terreno para que construya la extensión de la Universidad Central en el sur de Quito Mientras lo hace, si es que lo hace, el municipio, nuestro municipio Construirá el Instituto Universitario Técnico-Tecnológico con dos sedes Una sede en Chillogallo y otra sede en Calderón Hay que pensar en la ampliación del metro Si tomamos la decisión hoy día, esa ampliación la estaremos, digamos, posibilitando tres años Tres años y medio después, por lo tanto estos también tendrán una visión de planificación Me he planteado, digamos, una intervención integral en San Roque Que empiece con el mercado, el mercado está muy golpeado Usted va por el mercado y es casi, casi los tallarines de cables que tenemos afuera en la calle Están en el mercado de San Roque Sumado a la inseguridad y a otros Sumado a la inseguridad, fíjese lo que me dicen los vecinos Me dicen, todas las noches vemos que salen del ex penal García Moreno con costales Siento que se están llevando a piedras el penal García Moreno Por lo tanto, junto con la remodelación o modernización de la infraestructura del mercado de San Roque Haremos lo que nosotros estamos llamando un centro utopía en el ex penal García Moreno ¿Qué es el centro utopía? Es un gran centro comunitario que junta cultura, deporte, arte, capacitación Así que vamos a hacer eso también Fíjese la parada que era del metro, aquí en la zona de la Y ¿Sí? Del trole, la que era del trole Del trole, perdón, discúlpeme Gracias por la corrección La que era del trole Que hoy es básicamente, ya no sabemos si es parqueadero o botadero de motocicletas Esa también será puesto al servicio de un centro utopía Es decir, estos centros que ya le digo, combinan arte, cultura, deporte, entretenimiento La reactivación de la mariscal como una zona que debería funcionar 24 horas del día Los 7 días de la semana Porque Quito, si quiere ser potencia turística, tiene que tener una zona prevista para tal Hay países que tienen las famosas zonas rosas Y me parece que la mariscal tiene ese sentido Volver a tener actividad, entretenimiento Es una buena oportunidad además, después de haberse convertido en zona roja Ahora está bajado totalmente, o sea, sin actividad Para reactivarla a través de una zona que no se roja Totalmente, necesitamos una arena de espectáculos en el sur de Quito Junto con un polideportivo Así que ahí tenemos un conjunto de obras que son importantes para la capital De parte del municipio Ahora, las que vienen de parte del sector privado son innumerables Ya le hablé, por ejemplo, de un potencial intervención sobre el estadio olímpico Atahualpa Que ese es del municipio, el terreno, el estadio de la concentración Concentración Deportiva de Pichincha Concentración Deportiva Y la propia concentración deportiva Y la publicidad es el Deportivo Quito A través de una ordenanza Exactamente La propia, digamos, concentración deportiva de Pichincha tiene un proyecto Claro, los vecinos se preocupan por lo que podría ser, ¿no es cierto? Porque dicen cuando hay un concierto aquí se nos hace pedazos Pero tal vez habría que verlo como una oportunidad que incluso suba el valor de las casas Que están en este momento alrededor del estadio Y que también siento que han ido perdiendo, digamos, plusvalía ¿No es cierto? Valor comercial Así que creo que hay que ver las cosas con oportunidad El sector privado busca la ampliación del Centro de Exposiciones Bicentenario Justamente en el parque Porque tenemos también que atraer, si usted quiere, el turismo de convenciones Y fíjese lo que es el Centro Histórico de Quito, ¿no? El Centro Histórico de Quito es un lienzo que permitiría pintarle de vida Pintarle de turismo, pintarle de actividad comercial Pintarle de actividad, digamos, artística, cultural Así que hay varios sectores privados que me han dicho Vea, díganos el potencial alcalde o alcalde, me dicen algunos ¿Cuáles son las casas que usted quisiera que vayamos a hacer hoteles boutiques? ¿Cuáles son las casas que deberíamos, no es cierto, repotenciarlas para que sean puntos de vivienda? ¿Dónde podemos poner unos bonitos restaurantes para que los turistas que visitan Y le dejan recursos a la ciudad se sientan cómodos? Y nosotros mismos nos sintamos cómodos de la ciudad ¿Por qué no se lo hace ahora? Desidia Yo creo que hay una ciudad abandonada por el municipio Fíjese que las tres últimas administraciones, desde mi punto de vista Pusieron de moda primero el descontrol La ciudad está en un caos, pero absolutamente un caos Yo cuando digo Quito está en la lona veo que la gente Además, como entendemos coloquialmente qué significa la frase Veo que la gente asiente mucho En Quito está en la lona Con unas autoridades municipales que les ha importado muy poco lo que suceda en la ciudad El otro día alguien me contaba, fíjese lo que es esto, ¿no? Que una señora había llegado con dos cuartos de pintura, blanca y celeste Y ella misma pintó y dijo, esta va a ser mi zona azul ¿Ya? ¿Para qué se pone? Es una barbaridad Ayer estuve en Cotocoyao Ese lindo boulevard que incluso hizo soterramiento de cables Hoy es un caos Porque tenemos mucha venta de calle Que nosotros vamos a respetar su derecho al trabajo Pero en una ciudad más ordenada Ahí mismo tenemos en el boulevard de Cotocoyao Abajo un mercado que opera en las peores condiciones Y arriba una plaza que muy bien podría, ¿no es cierto? Pensársela de manera bonita Bien asesorada, con buen diseño arquitectónico Y tener dos plazas para que la gente que está vendiendo en calle Pueda pasar a estas plazas Y el momento que lo hagamos Podamos tener una ordenanza para evitar que ahí tengamos en la zona Alrededor, ¿no es cierto? En un área En una robusta área alrededor Que evitemos tener venta de calle Entonces todas estas cosas ¿Por qué no se ha hecho? Señala usted bien Por desidia Tanto así Que yo le diría ¿Cuánto nos costó a los quiteños y quiteñas La inoperancia del municipio? 500 millones de dólares Es lo que teniendo, no usó el municipio del concejal Guarderas En el año anterior Y nosotros evidentemente vamos a cambiar esa realidad ¿Eso no se utilizó del presupuesto? No se utilizó ¿De un presupuesto de cuántos? ¿900 millones? 1.500 1.500, ¿no? 900 es más o menos lo que es la planta central La planta, correcto Pero si usted le suma lo que sería correcto Sumarle con las empresas públicas ¿Sí? Las empresas públicas Llegan a sumar 1.500 millones de dólares en total De esos 1.500 millones de dólares Un 30% no se utilizó Exactamente Fíjese lo que es esto Los niveles de ejecución presupuestaria De todas las carteras del municipio Llegan a 40, 44, 50% Es una barbaridad Significa que aquí todo le falta plata Para hacer todo lo que necesita Porque estamos escondiendo mucha pobreza En los márgenes de la ciudad Y muchas necesidades básicas insatisfechas Pero incluso los recursos que tenemos 500 millones de dólares De esos 1.500 No los utilizaron Es una barbaridad Inoperancia del alcalde y del consejo Además Porque los concejales prácticamente Están en todas las entidades Como obras públicas Como el agua potable Como el manejo de residuos M. Girs Que es la que maneja los residuos Es decir Inoperancia del consejo en general Del municipio en su conjunto Los concejales que deberían Fiscalizar Porque no se ejecuta Como están metidos En las empresas públicas Tampoco lo ejecutan Es decir Terminan siendo juez y parte Por eso hoy me preguntaba En una radio Me olvidé decir este tema Que para usted Le pongo en la mesa Porque es muy importante Yo he planteado Que incluso antes De que nos posesionemos Nuestros 4 concejales Que ya tenemos En el consejo metropolitano Presenten la ordenanza Para que los concejales Salgan del directorio De las empresas públicas Nada tienen que hacer En este momento Los concejales Dentro del directorio De las empresas públicas Por lo tanto Vamos a plantear Que salgan Su tarea es Legislar y fiscalizar Y más bien le digo Sean severos Con la fiscalización Al municipio Pero no se pongan ¿No es cierto? A dar orientaciones De política pública Han sido objeto De reparto Las empresas públicas Las administraciones Sonales además Total Y esto yo le digo Nosotros vamos De plano a cortar ¿No es cierto? Así que mejor Como sea Cuentas claras Chocolate espeso Solía decir mi abuelita ¿No es cierto? Así es Entonces que quien llegue Al consejo metropolitano Sepan que a mí Ni me planteen El tema de Bueno un voto Pero si me da La administración sonal Un voto Pero si me dejas A mí el manejo De tal empresa No Vamos a manejar De manera técnica Y responsable Las empresas públicas Las administraciones sonales Por lo tanto Nada tendrán que hacer Ahí los concejales Seguridad O inseguridad Como lo queramos La inseguridad Es el principal problema De Quito Y por lo tanto La seguridad Es nuestra principal Propuesta de campaña Tenemos 8 millones De dólares De lo que nos deja La tasa de seguridad En Quito Y esos 8 millones De dólares Tienen que ser invertidos En lo siguiente Primero La adecuada El adecuado mantenimiento Del espacio público Porque si el espacio público Está bien mantenido Es una medida preventiva Si tenemos Bien iluminados Si los parques Están bien cuidados Si los niños Están jugando En las plazas Y no los ladrones Robando en las plazas Significa que tenemos Un espacio Donde la gente Quiere usar El espacio público Siempre sostengo Que debemos tener Totalmente claro Que no es más segura La ciudad Que más policías tiene Es más segura La ciudad Donde más vecinos Están ocupando El espacio público Y por lo tanto Haremos todo Lo que podamos Para un espacio público Que tenga senderos seguros Que tengan cámaras De seguridad Bien iluminados Incluso botones de pánico En los puntos más conflictivos De los barrios Los parques Como decía Bien mantenidos Bien adecuados Las unidades De policía comunitaria Que hoy están vacías Una compañera mía Que es candidata Concejal del centro Ayer sacaba un video Que me parecía Que le digo Una zona de guerra Una UPC Unidad de policía comunitaria Pero destrozada totalmente Porque ya como no están Los policías La vandalizaron La gente entró Se fueron los policías Es que muchas Cerca del 40% Que no tienen ni baño Además Ninguna O sea digamos Están terriblemente Desatendidas Por lo tanto Siendo competencia El gobierno nacional Si el municipio Tiene que sacar De parte Sus recursos Para adecuar Esas UPCs Así lo vamos a hacer Segundo Necesitamos tener La policía suficiente Y para eso Le diremos Al gobierno nacional Que ponga La cantidad De policías Que necesita Quito Y esos policías Que estén Adecuadamente Digamos Con la capacidad Logística En su punto Adecuado Para poder operar Porque de nada Me sirve Que tenga una cámara Que la cámara Puede detectar Un robo Si le vamos a llamar La policía Me dice No tengo Gasolina Para el patrullero Y por lo tanto No puedo llegar Y llega 45 minutos Tarde Eso no sirve De nada Así que vamos También a colaborar Con la capacidad Operativa De la policía Nacional Y finalmente Tener más Alarmas Y cámaras De seguridad Conectadas Al ECO 911 Y alarmas Comunitarias Pero que para Que funcionen Adecuadamente Necesitamos Que el barrio Este organizado Por lo tanto También restituiremos La figura De los comités Barriales De seguridad La agencia Metropolitana De control ¿Qué funciones Tiene que tener? Mire Primero Me queda Cada vez Más Un poco Claro A qué Se ha convertido ¿No es cierto? Es una suerte Como de pulpo Que tiene Un conjunto De agentes Estos agentes No tienen Un plan De carrera No creo Que están claros Sus principios De actuar Para actuar Y finalmente Tenemos una Agencia Burocrática ¿No es cierto? Muy burocratizada Por lo tanto Lo que necesitamos Es que Esa Agenda Esa Esa Agencia De control Tenga Claramente Dispuestos Sus Competencias Los dispositivos De control Si es Que así Es Pero Que se Convierta Más En un Facilitador Que Un Castigador Para esto Hay que Cambiar La propia Concepción Del municipio Mire Yo le ato Esto Con el tema De trámites Necesitamos Un municipio Que no Ahogue Al ciudadano Con trámites Que sea Un facilitador Más Con un Entorpecedor Y yo logré Aprobar La ley De Antitrámites De la asamblea Nacional Fui el ponente Y logré Aprobarla Con unanimidad Por lo tanto Iré a aplicar Esa ley En el municipio De Quito ¿Qué significa eso? Bajar todos los trámites Que podamos Los que queden Automatizarlos ¿No es cierto? Y los que ya Estén automatizados Digamos cambiar También el principio De control Y es ahí Donde conecto Con la agencia De control ¿Qué pasa hoy Con un Ciudadano Que fue votado A su trabajo Tiene 8 mil dólares Y quiere ponerse En una cafetería Le pide permiso Al municipio Y se demoran Cuatro meses En darle La autorización En esos cuatro meses Que saca Todos los trámites Se comió el capital Que pensaba utilizar Para la cafetería Por lo tanto Está en el peor De los mundos La ley plantea Y nosotros Yo la voy a aplicar En el municipio El principio De revisión Posterior No anterior Significa que Si esa persona Quiere poner una cafetería Yo le digo Ok Aquí está El permiso De funcionamiento Empiece ya Eso sí La autoridad La agencia Vendrá En un mes y medio Dos meses Y controlará Que todo lo que haya Que he tenido que sacar Esté sacado No es cierto Y esté adecuadamente cumplido Si no Habrá una suerte De llamados de atención Escalonados Hasta llegar a una sanción Porque tampoco Podemos permitir Que la ciudad Esté un caos Y esté absolutamente Desordenada Pero fíjese Solamente Incluso asumamos Que no va a ser el caso Pero asumamos Que no quitáramos Ningún requisito Que fueran 12 requisitos Y que fuéramos A mantener 12 requisitos Que no va a ser así Porque vamos a unificar Algunos de ellos O vamos a eliminar Algunos de ellos Pero si nos quedáramos Incluso con los mismos Es completamente distinto Que el municipio Le diga Ok Tenga el permiso Empiece a operar Vengo en dos meses Y le reviso Es distinto A decirle Pásese tres meses Sacando estos papeles Y solamente después Le voy a dar El permiso de operación Claro deberán tener Una declaración juramentada Que están cumpliendo Estándares de seguridad Que están cumpliendo Estándares de aforo Es decir Lo que se necesita Pero no es cierto Vamos a cambiar Esa lógica Y si es que En algún caso Necesitamos Que la agencia de control Que no parece estar Cumpliendo adecuadamente Su tarea Si necesitamos esto Delegarle a privados Para que sean Los privados Los que sean Certificadores En nombre de la agencia De control Lo vamos a hacer Porque no vamos a permitir Que los quiteños Y las quiteñas Terminen ahogados Por un municipio Que no quiere modernizarse Movilidad ¿Qué hay que hacer Con la movilidad? Entendiendo que el metro Tiene que convertirse En el eje Un metro que hasta ahora No funciona Yo a veces pienso Digo ya se va a acabar La vida útil del metro Y todavía no está funcionando ¿Cómo articular todo En relación al metro? Esa es la movilidad pública ¿Qué entra también El tema ahí De la movilidad privada La movilidad De particular Que la llamamos? Es una barbaridad Bien lo decía ¿No? Usted Ya hemos hecho ¿Cuántas inauguraciones Del metro? Ya creo que hay Dos placas Dos placas Tres inauguraciones Y hasta ahora No funciona comercialmente Esto es una barbaridad La revolución ciudadana Inició Y yo como parte En ese momento De la Secretaría De Planificación Del municipio Vimos que Vimos que Quito Necesitaba un metro Y dimos los primeros pasos Tres alcaldías Incompetentes No han podido inaugurarlo Nosotros lo vamos A poner en funcionamiento Esto es lo primero El metro deberá ser El pretexto Para que cambiemos El sistema de movilidad En su conjunto La tarjeta De pago integrado A ratos uno dice Bueno la tarjeta ¿Por qué le da tanto peso? ¿Por qué le da tanta importancia? Es que es fundamental Porque con la tarjeta Vamos a poder Compensar Primero vamos a poder Tener una información Muy valiosa Y eso nos va a permitir Decir Estas rutas Y frecuencias Tienen que cambiarse Porque si la ciudad Va a estar mejor Atendida Norte-sur Sur-norte Ahora es necesario Que la conectemos No es cierto Oriente-Occidente Occidente-Oriente Y para eso Habrá que cambiar Algunas rutas Y frecuencias ¿Con qué información Vamos a cambiar? ¿Por qué la una Y por qué no la otra? Con la información Que nos dé la tarjeta Recaudo Porque cuando tengamos eso Vamos a poder tomar La decisión Luego creo que Hay que todos Los recursos Que llegan por la vía De movilidad Constituir un fondo Para que ese fondo Permita pagar A los buses No es cierto Al transporte público Por los kilómetros Que recorre No por los pasajeros Que levanta Cuando es los pasajeros Se da la famosa Guerra del centavo No Corren en unas carreras Tenaces Por llegar al pasajero Siguiente Pero en cambio Si vamos a compensar Por kilómetro Le puedo decir Llega varios alejados Hasta tal hora de la noche ¿Qué me van a decir hoy día? No hay la demanda suficiente Yo le voy a decir No se preocupe por la demanda Igual le voy a pagar Por los kilómetros Que recoro Así que vaya Y atienda Esos barrios Creo que esto es importante Después necesitamos Una Entonces ahí cambiamos Todo el sistema De transporte Incluso con ese fondo Los transportistas Van a poder apalancar Créditos Para cambiar a buses Y hay dos o tres cosas Después La segunda es Que pensemos La ciudad Para los peatones Más que para los vehículos Tercera Que fomentemos El uso De bicicleta Scooter Como medios Alternativos De transporte Y cuarto También algunas soluciones Para quienes van en carro Que no deberán ser muchas Ni muy costosas Porque si el 20% De la ciudadanía Se mueve en carro Entonces hay que volcar El 80% De las decisiones Para quienes se están moviendo En transporte público Porque hay 8 de cada 10 Se están moviendo Por esa vía Pico y placa Hay que No creo que haya que eliminar Quienes le plantean La eliminación De pico y placa Me parece que son Unos demagogos Y creo que le hacen mal A la ciudad De hecho Hay algunos estudios De encuestas Yo he revisado Pormenorizadamente Algunos de ellos Y hay mucha gente Que dice hoy Si es que tenemos Que subir el pico y placa Un día Estamos dispuestos Esto está diciendo La mayoría Que no me parece Una mala decisión Porque antes Podíamos decir Mire Tomemos un cafecito A las 11 de la mañana Porque sabíamos Que el tráfico Bajaba un poco De intensidad A las 11 de la mañana Hoy no hay hora Si 8, 9, 11, 4, 6 de la tarde Es exactamente lo mismo Con lo cual Habrá que pensar Que si es que es necesario Tendremos que tomar La decisión O de mantenerlo como está O de ampliar El pico y placa Para que a la placa Que le toque ese día Ya de una vez Le deje al carro En la casa No lo mueva Pero la decisión De fondo La solución De fondo El pico y placa Es simplemente Un instrumento La decisión De fondo Es la modernización Del sistema De transporte público Porque así Yo le puedo decir A usted Así usted Tenga carro No lo saque hoy No tiene pico y placa Pero igual Le invito a que no lo saque Le invito a que se mueva En el metro Vea como le va En el metro Y si le va mejor En el metro Porque se movilizó Más rápido No tiene el problema De parqueo Seguro Puntualidad Seguro Llega puntual Entonces no hay a donde ir No es cierto Deberíamos saber Que hay que fomentar Más el uso De transporte público Así Revisión técnica vehicular Es un problema También que se ha dado Ahí como le dije La agencia de control Ahí en cambio Si estoy dispuesto Totalmente A Y empezaré a trabajar Desde ya En que Tengamos las bases técnicas Para que con esas bases técnicas Participen Sector privado Y digan Los concesionarios Los talleres Digamos Que tengan Una buena dotación Que digan Yo quiero certificarme El municipio Le certifica Y le dice Para que usted De un certificado De revisión Tiene que tener A, B, C, D Tiene que tener Tales equipos Estos son los niveles De precisión Y mañana Si podemos pasar De cuantos Creo que son Ocho Centros de revisión Ocho, diez Creo que son Podemos pasar A Veinticinco Treinta Cuarenta En la ciudad Lo podremos hacer Porque habrá que Desconcentrar La autoridad pública Siempre tendrá La tarea final De darle Certificado Pero Voy a hablar Inquiteño Si nos pueden Dar revisando Algunos actores Privados Bueno que lo hagan Porque así Tendremos más Puntos de atención Así es Se nos está acabando El tiempo Queremos agradecerle Y bueno Seguiremos topando Más temas Por supuesto En el futuro Sea o no sea Electo Alcalde de Quito Si es electo Con mayor razón Todavía Para ver Cómo se ejecutan Estas cosas Que usted ha planteado Y las que se quedaron También en carpeta Que no las hemos podido tratar ¿Por qué votar Por Pavel Muñoz? Primero usted decía Sea o no sea alcalde Creo que la próxima vez Que nos veamos Ya será como alcalde electo Las elecciones son este domingo Y hacerlo Porque tenemos La experiencia El conocimiento Y la voluntad política La decisión política Créanme que este momento Si algo he podido constatar Es que Quito No da para más No puede improvisar Hay algunos Que les quieren contar cachos Yo les quiero contar obras Y esta es la diferencia fundamental Es un momento Para que abordemos Con seriedad ¿Sí? Yo no estoy para bailar En el TikTok Porque lo que está pasando En materia de seguridad No es como para estar muy divertidos Yo no les voy No es cierto A vaciar de contenido Las redes sociales Sin decirles nada Yo lo que les estoy diciendo Es lo que vamos a hacer Porque Delincuencia Desempleo Pobreza Son de tal magnitud En la ciudad Que da para tomar La cosa muy en serio Que da digamos Para alejarnos De las cosas Que terminan siendo Casi casi hasta ridículas Y tener un plan serio Y ese plan serio Debe ser llevado Con estos tres elementos Capacidad Experiencia Y voluntad política Que es lo que tenemos nosotros Pero lo más importante Es que con la fuerza De las y los quiteños Quito-Renas Este es el fundamento último De qué va Y qué es lo que nos puede sacar Del hueco en el que estamos La fuerza de los quiteños Y nosotros solo pensamos Ser un vehículo Para que esa fuerza Se active Coordinadamente Lleve adelante A la ciudad más linda del mundo Así Muchas gracias Muchísimas gracias también Pavel Muñoz Ha estado el día de hoy Aquí con nosotros Otro de los candidatos Él es lista 5 Revolución Ciudadana Revolución Ciudadana Lista número 5 Estamos en lo correcto Dijo Quito Está en la lona Y utilizando término boxístico Precisamente Estamos ahí Votados en la lona El árbitro contándonos 5 6 6 7 7 Quito Drogi Drogi Como se dice en el box Pero con la posibilidad De levantarse y dar pelea Acabo de quitar las palabras Con la posibilidad De que no terminemos en caos De que nos levantemos Pero si tomamos las decisiones Si será un caos Del cual no salgamos No es cierto Y perdamos la pelea Así que es el momento De tomar las decisiones correctas No improvisación Si experiencia Y con la fuerza De los quiteños Quito Renace Muy gentil Gracias Muy gentil Amigos hasta la próxima Pavel Muñoz Ha estado el día de hoy Él es uno de los 12 candidatos A la alcaldía Del distrito metropolitano De Quito Las elecciones Este domingo 5 de febrero Pasen bien Chao Las opiniones Vertidas en este espacio Por la producción Y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Quito TV Con el arquitecto David López En Tele Sucesos Canal 29